Guardamos el barrio Vamos Guardamos el barrio Guardamos el barrio Guardamos el barrio Guardamos el barrio Pelota, la cerveza y el rumbo de los talquias que me invaden de temprano y los talquias que me hacen morir. Marrión, vos no viste, perderemos, ya no somos los que vemos, son los que solían jamás. Marrión, ya no hay más figuritas, ni escondidas ni bolitas pa' que puedas disfrutar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles ha perdido y en rodillas te lo pido, ayúdame lo a encontrar. Marrión, que en tus calles se ha perdido y en los calles y en rodillas te lo pido, Que puedas disfrutar con tu maricordio Que en tu calle sea perdido De rodillas de lo mío Ayúdame a encontrar A ese pibe que tú me vas a ir elegida A ese chico en bicicleta Que diga dónde voy a pasar A ese pibe que tú me vas a ir elegida A ese chico en bicicleta Que diga dónde voy a pasar Me toca presentarles a todos los músicos A ver si me acuerdo bien Con el chico en bicicleta Eso, en el bajo Diego P. Barrián Fuerte aplauso El carinete Transporte de la banda Emiliano Stirling El aplauso es el más joven de todos Santiago Montero Santiago Montero El que da los discursos acá es el Sebastián Doriano Y Sebastián Doriano ¡Aplausos! 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 La levantada parecía que sea el rato Bueno, antes que nada ahora sí, el vez que viene el último Antes que nada, por lo menos Es una muletilla que tengo Nuevamente agradecer a todos este ensamble urbanero no es nada más No somos nada más nosotros ocho Somos las familias que está Atrás nuestro, las parejas Los amigos, los grandes amigos Que están por allá, por acá Pati, que siempre en los transportes Nos da 25 más ¡Aplausos! 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 Somos un grupo que realmente Casi todos de alguna manera Nos conocíamos o de vista O teníamos alguna relación Fuera de lo que es el grupo Y un poco urbanero Es también esto Es celebrar la amistad con música Que no hay nada más lindo O al menos yo no encuentro El sentimiento más lindo Y sí, es uno que estén los amigos Escuchando y mirándonos Y aplaudiéndonos Y dándonos todo el amor y el cariño Desde el escenario Que también están arriba con nosotros En cada nota Y no hablo más Así, bueno Ahora vamos Este... Si es el último tema Es... Es una pequeña licencia de estilo Digamos Exactamente, flaco Nada, nunca mejor dicho Es una licencia de estilo Es un... Se llama Pichis en Riegelia No, no sé si es un capricho Eh... Somos mus... Hay vientos, hay guitarras, baterías, bajas y listo Frank Zappa, Pichis en Riegelia ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!